Tuve pocos episodios desde la última vez. Es que yo estoy convencida de que esas alucinaciones visuales son consecuencia de un estrés postraumático. No recuerdo haber tenido un episodio traumático. A veces no es algo tan destacado. Yo tuve una vida bastante normal. ¿Y con la muerte? ¿Cómo se lleva con la muerte? ¿Con la muerte? ¿Lo está viendo? Sí. ¿Está acá? Sí. ¿Acá? ¿Está acá? ¿Sí? Acá, señor Osorio, no hay nada. En caso contrario, mi brazo se toparía con algo. Lo que usted tiene que hacer es editar eso que ve. Esa imagen que no le conviene, la edita y la tira a la basura. Y va a haber días en que no va a poder hacer ese recorte. Cuando eso suceda, no pelee contra eso. Lo deja a un costado y usted sigue con su vida. Pero con la certeza de que solamente existe dentro de su cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!